El aspecto deportivo, donde ha habido una variación en cuanto al escenario, pero no desmerecemos porque estamos en esa línea que llevamos de la Diputación de Castellón de ofrecer, sobre todo a la zona del interior de la provincia, ofrecer actividades. El año pasado fue un paraje extraordinario como es el de todos los barrancos y todo el paraje alrededor del Mijares, que fue espectacular. Y este año, pues variando, pero también un paraje absolutamente espectacular. Yo siempre digo que la provincia de Castellón es el gran tesoro a descubrir. Yo creo que la gente que va a venir de fuera va a descubrir la Sierra Espada, que es un auténtico tesoro para todos aquellos que no lo conocen. Para los que, incluso la gente de Castellón, hay mucha gente que no lo conoce y que desde aquí invitamos a que pueda disfrutar de la competición deportiva, pero también del paraje y de los paisajes.